Oh, baby, 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 oh, oh, baby, 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 oh Cuando tú quieras yo te puedo salpicar Oh, baby, 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 oh, oh, baby, 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 oh Oh, baby, 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 oh, oh, baby, 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 oh Cuando tú quieras yo te puedo salpicar Cuando tú quieras yo te puedo salpicar Cuando tú quieras yo te puedo salpicar Oh, baby, 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 oh, baby, 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 oh, baby, 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 oh, oh, baby, 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 oh, oh, baby, 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 baby Cuando tú quieres yo te puedo salpicar